Me llega información desde el canal que están pensando en cambiar los horarios porque ya es una situación que no se sostiene entre las producciones también, ¿eh? Pero a ver... Protagonistas. Ok, pero el conflicto. ¿Cuál es? El conflicto, la semilla, el germen, ¿cuál es? Arrancó esto, si todos nos vamos al pasado, a mitad de mayo, 15 de mayo. Una situación de un pase que no se hizo. A partir de ese momento fuimos a buscar a los protagonistas. Hicieron las paces porque el canal les dijo, por favor, gente grande, queremos reubicar esta situación porque estamos quedando mal con la competencia. ¿Cuánto duró esa tregua? Poco tiempo. Tres semanas. Un teléfono descompuesto y un mensaje que había recibido o habría recibido Feynman donde escuchó que Viale hablaba mal de su persona. Y a partir de esa situación, ¿qué hizo el señor Feynman cuando terminó su programa? Pasó por alto el programa de Viale y dijo, sigue un gran programa con majula la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!